bienvenidos chicos una vez más a un vídeo de r swagger chicos gracias a todos por apoyar este proyecto que lo que con que lo que plátano con salami para todo que lo que es mango sabe pica pica don pline y toda la vaina esto está como aburrido esto le falta un flow navideño si mi gente ya estamos en diciembre mucho pernil mucho pastel de coquitos romo ponche ay dios mío padre amado con todo con todo así que vamos a poner una musiquita navideña para que la gente se animen y ustedes también se animen allá en casa y éste es la musiquita bueno chicos bienvenidos al canal bienvenidos el vídeo de hoy es una guía para nuevos jugadores para principiantes hay muchos jugadores que empezaron a jugar ahora en fortnite en la temporada en el capítulo 2 temporada 1 y tengo muchos amigos por ejemplo que me han preguntado lo mismo como se hace como esto como lo otro o que le voy a dar un un paseíto un preview le voy a dar un tutorial una guía sencilla para que puedan saber cómo funciona todo y para qué sirve ya que fortnite capítulo 2 perdón cambió bastante al fortnite de antes entonces si no conociste es el de antes y no conoces el de ahora este es el vídeo que andaba buscando y vamos con el vídeo bueno chicos cuando inicie sesión lo primero que te va a salir es esto seleccionar el modo de juego te va a salir estos tres salvar el mundo eso en campal solitario batalla campal y modo creativo siempre elijan primero batalla campal y después pueden elegir dentro del juego pueden elegir si quieren un modo creativo y todo lo demás ok lo primero juego aquí como lo dice este es un menú y tiene todo esto aquí arriba juego este eres tú la partida que vas a jugar estos son tus amigos depende como lo tengas si no tiene aquí el humanoide un saludo para el urbanoide que está invitando a jugar pero no puedo jugar ahora este es tu lista de amigos aquí como lo ven crear un grupo si quiere creas un grupo el chat amigos entre otros agregar un amigo normal se escribió aquí el nombre blablabla fulano de tal y se agrega tenemos juego que es aquí donde estás en la sesión de juego aquí eliges cómo quieres jugar ok en esta sesión tú eliges cómo quiere jugar en solitario le das a cambiar tienes dúos escuadrones esos son cuatro cuatro versus cuatro o sea todos los equipos son de cuatro son 100 jugadores en el mapa y se tienen que matar en tres cuatro cuatro de sus cuatro esto es igual pero en dúos y esto en solitario 100 jugadores y el último en pies gana la partida esta de acá que ven aquí combate de equipos esto de combate de equipos damos segundito que no me invito en vivo y en directo lo que había invitado me quedé haciendo un vídeo que yo me uno ahora la partida bueno sigamos combate de equipos este es diferente dice escuadrones tú puedes jugar cuatro amigos pero en este modo de juego este modo de juego que ven aquí chicos se divide entre 50 jugadores azules y 50 jugadores rojo te tocará cualquier equipo entonces el equipo rojo contra el equipo azul el que llega a la primer 100 kilo ese es el equipo que gana así que es muy bueno también te da mucha experiencia para cuando estás aprendiendo a jugar aquí cuando te matan reapareces y mueves y desciendes porque no termina la partida hasta que llegan a las 100 kilo ok ataque uno de los dos equipos tomates 100 entonces vas a seguir apareciendo y apareciendo y eso te ayuda mucho te de experiencia y te ayuda mucho puedes hacer las misiones también que mucha gente no saben eso puedes hacer las misiones también aquí ok y en solitario puedes entrar ahí y te van a accionar a un equipo y ya 50 versos 50 modo creativo mucho lo usan para practicar aquí en modo creativo puedes configurar tu isla y lo pones con lo pones indefinido o sea que los recursos sean indefinidos la bala no se caben y todo ese tipo de cosas y así puede practicar y practicar y practicar es muy bueno practicar pero también es muy bueno jugar porque si solamente te atumbras a practicar no vas a perder los nervios a la hora de jugar nervios y ellos pasé por eso muchas veces para todo todo bueno chicos patio de juego patio de juego también es como para practicar puedes entrar con tus amigos y todo eso en patio de juegos con cualquier recurso que hagas se conecta cualquier cosa que rompa te da muchos materiales porque es para práctica arena son los torneos aquí acumulas punto aquí no aquí no hay bots ok a lo primero cuando empieza esta primera temporada tenía muchos bots después lo fueron quitando y reduciendo pero de según va subiendo de level los bots desaparecen bueno en arena eso es para torneo acumulas puntos se puede calificar en arenas en equipo también aquí siempre ponen algo siempre viven cambiando y ese tipo de cosa sifón en dúos no lo he probado altos explosivos esto solamente de explosivos y así por el estilo ok bueno vamos a lo que vinimos pase de batalla el pase de batalla es esto que ven aquí salud es esto que ven aquí están todos completados pase de batalla les recomiendo a los nuevos jugadores que compren el pase de batalla luego con la misma manera que te ganas en el pase de batalla puedes comprar el próximo pase de batalla cuesta 1000 si no lo han cambiado porque está capítulo 2 solamente compré el primero y no ha comprado manás porque no ha salido las la segunda temporada del capítulo 2 pero como ven aquí todo esto si compras el pase de batalla cuesta 9 49 que viene siendo como 10 dólares con los impuestos cada nivel te da algo un emoji una mochila a ver si te regalan pavos y hay saludos skin hasta el level 100 tienes hasta el level 100 son 100 pero que te va a regalar según va subiendo el lm es muy fácil subir de level en esta en este nuevo forma y nuestro capítulo 2 es fácil por las misiones y todo eso desafíos aquí como pueden ver no ha completado mucho porque no ha tenido tanto tiempo para jugar pero los desafíos lo puedes ir completando y te va dando más experiencia perdón te va dando de experiencia este la semana 1 semana 2 semana 3 4 5 6 7 8 9 y 10 los desafíos son misiones hace misiones así te entretienes más el juego es más más entretenido tiene más contenido aparte de eso con los trajes que saca del pase de batalla también te dan unos modelos como este si completó seis misiones me falta una me van a dar el traje tengo el negro pero me van a dar en la versión de blanco así como lo ven en pantalla muy buenísimo muy bueno muy bueno y aquí dice el evento diario misiones estilo así por demás competir estas son las competencias que hay casillero aquí están tus uniformes toda la ropa que tienes entre otros esos son los skins que te ganas con el pase de batalla y algunos skin que compras y así por el estilo hay misiones regalan esquina y lo demás la tienda se actualiza todos los días todos los días creo que a las 6 de la tarde o 7 si no me equivoco a las 7 de la tarde ahora estados unidos se actualiza la tienda y puedes comprar lo que tú quieras ya está saliendo un skin de navidad navidad linda navidad bueno también como ven tenemos skin para las almas las almas se pueden cambiar de color el forro y eso por el estilo y la tienda de pavos nada más no se pierden nada bueno chicos ahora vamos a seguir con la etapa número 2 de este vídeo la etapa número 2 es jugar cómo empezar a jugar empezaste a jugar en solitario jugar la partida muchas cosas que tienen que saber pero voy a tratar de ser breve ok voy a tratar de ser breve le voy a dar los mejores sitios para caer en el mapa las mejores almas ya he hecho vídeo que pueden pasar por el canal y ven cómo usar las armas y así para qué sirve cada arma también voy a ver si dejo el vídeo arriba en la descripción como sugerencia también para que lo puedan ver entonces una vez empiezas el juego te va a llevar a la isla donde desde la isla vas a salir en el autobús y te vas a tirar entonces vamos a ver a que comience para yo enseñarles cargando como todo battle royals ahora mismo siempre hay una isla de pre inicio después que entras del lobby entras a esa isla y de ahí arranca la partida no se pasó la isla la isla esa isla que venga ya no sabe aquí mirarla ya al final de esa vez bueno este es el mapa chicos un mapa inmenso bien grande aquí tienen si le das a la m o en el control cuando abras el mapa tienes los nombres cuando eres nuevo no caigas en las grandes ciudades caen las pequeñas en las pequeñas ciudades o sea en las pequeñas como aldea vamos a ponerlo así o los mapas pequeños puedes caer aquí no aquí no puedes caer aquí hay que hay mucho también puedes caer por aquí puedes caer hay un sinnúmero de lugares donde caen las islas que están aquí son los puntos que menos la gente cae ok así que recomiendo caer así lugares pequeños como éste no lo ven aquí cuando juegas en grupo hay que marcar y donde marcan todos deciden y caen ahí lo siguiente que le voy a enseñar es cómo pescar tenemos dos formas de poder pescar a una con la caña la caña de pescar chicos así como lo ven este juego se puede pescar puedes pescar armas legendarias a veces para sanarte esos peces te sanan te dan vida también tenemos el galfio que es este que está aquí esto sirve para pescar también vamos allá yo no quiero pelear con nadie solamente quiero enseñarle esto algo muy importante chicos ven sniper y aquí este galfio bueno también chico porque si está la tormenta es otro punto le voy a enseñar ahora se cerró el círculo aquí tienes que estar porque la tormenta va a cerrar en todo esto del mapa y la tormenta te mata te quita vida mientras más pequeña más daño te hace ok chicos lo siguiente que le voy a enseñar es aquí una vez te tiras una vez te tiras de el autobús miras el mapa abres el mapa cuando juegan un equipo siempre hay alguien que marca donde quieren ir o se ponen de acuerdo ok como tú eres nuevo no te recomiendo ir a grandes ciudades siempre busca lugares pequeños como esto que está aquí esto es un lugar pequeño este la granja pero estos son los lugares pequeños de la granja aquí buenos puntos para caer aquí de vez en cuando todo depende a veces aterriza mucha gente también depende de las misiones que hagan seis misiones que tienen que ver con eso en estos lados aquí esto de aquí 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 todos esos lugares así que tienen casas y no tienen nombres son buenos lugares para empezar a jugar y ahí te da tiempo a coger al más materiales matar uno o dos personas que lleguen contigo ok otro punto muy importante chicos saber que siempre tienes que ir saltando saltando y mirándose a los lados saltando y mirando a los lados ok otra cosa es la construcción es esto que está aquí puedes debaratar casi el 98 por ciento del mapa se desbarata como las árboles rocas y ese tipo de cosas se desbaratan pueden destruirlo y recoletas materiales y con estos materiales puedes hacer construcción como esta barricada que ves aquí puedes hacerla así también para proteger de muchos se protegen si te dan el primer disparo muchos se protegen así si no saben de dónde viene el disparo perdón si no sabes de dónde viene el disparo y ahí puedes sacar la cabeza y mirar ok otra vez si sabes que fue de frente que te dispararon son estas dos siempre protégete por ahora yo sé que no vas a hacer un control troll y que pro un pro player por lo menos tienes que saber dónde están las paredes tenemos rampa no tenemos rampa paredes tenemos el cono tenemos el piso y tenemos el cono perdón ok tenemos esas cuatro piso pared rampa y el cono ok ya depende de ti cómo vas mejorando y hay más vídeos en el canal de cómo construir mejor y todo ese tipo de cosas pueden dejarlo comentario y yo con mucho gusto le aplicaré cada cosa que me pidan no tengo ningún problema en explicárselo siguiente y muy importante chicos es esta configuración esto es lo primero que tienes que hacer aquí vamos a ajuste vamos aquí donde dice accesibilidad y donde dice accesibilidad vamos todo abajo y dice visualización de efecto de sonido y le damos va a estar en no le damos así y aplicar a qué pasa que esto te va a marcar en la pantalla donde está la mira alrededor tuyo si alguien camina por la izquierda te lo voy a enseñar que hay unos pasos y si alguien camina por la derecha también en los pasos te voy a dar un breve vídeo para que veas un ejemplo ok bueno lo siguiente es chicos que tienes siempre que están saltando y saltando mientras vas caminando por el estilo ok otro punto muy importante es jugar jugar y jugar para mejorar eso es muy importante es bueno jugar creativo pero por ahora puedes jugar en formaciones de equipo como te dije que hay 50 y 50 eso sería recomendable para ti porque te van a matar y vas a reaparecer en tres segundos reapareces en la misma partida y sigues jugando hasta que lleguen al 100 de muertes uno de los dos equipos muy bueno para buenos jugadores para los nuevos jugadores espero que te haya gustado el vídeo si me faltó algo por favor explícame déjame en los comentarios y déjame saberlo y te haré un vídeo con todo el amor del mundo otra cosa muy importante que se me olvidaba chicos en la mira cuando tienes una sala una arma necesita un arma un arma un arma un arma un arma por qué cuando uno quiere un arma no aparece de una vez porque un arma donde están las armas de por dios padre amado celestial es un cofre azul ya lo debarate ok un alma miren aquí en la mira ven esa esa raya blanca que se disminuye cada vez que disparo eso te indica cuántas balas te quedan antes de recargar una vez recalga se llega ven muy bueno esto de verdad que si si tienes alguna duda algo que quieras entender y no sepas a entender cómo marcar enemigos también esta es otra esa se marca el punto y esta es la marca de enemigo si yo estoy jugando en un squad dúo trío que a veces ponen los tríos y yo sé que hay un enemigo yo lo marco para que mis compañeros vean que hay un enemigo es igual que cuando tu marca para el punto que quiere decir ok así que si te gustó el vídeo no olvides suscribirte dale like comenta deja tu deja tu comentario y dime qué te gustaría que hable o si te quedaron dudas qué parte te quedo de dudas y yo te voy a ayudar con eso así que chau chau yo soy r swagger y estás en mi canal